¡Hola! ¡Y lo bailamos! ¡Y esa bronca! ¡Y una guapiadita! ¡Ahí están las vidas de las vidas! ¡Enhorita! ¡Caridad Internacional! ¡Chocolatitas del Amor! ¡Del Internacional! ¡Abelio Aguió! ¡Adiós! 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 ¡Fuertecita! ¿No? ¡Fuertecita! ¡Y arriba salenias! ¡Esome casinos! ¡Vamos señora! moesta gainar la minaождera ¡Vamos a Lucio! ¡Inca de la mía! ¡Y lo cantamos ahora! ¡Y saludo para Hernando Oliver César! ¡Para Rona Linda Ramírez! ¡Siempre por el anexo! ¡Descurpan! ¡Sanfá me hizo la alfombra verde! ¡Ahora! ¡K ¡Ahora! ¡Tan студenco! ¡Vamos a Lucio! ¡Uy, saludo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, señoras! ¡Gracias! 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 Sa, 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 sabatia ito 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 Sa, sa, sabatia ito Sa, sa, sabatia ito Sa, sa, sabatia ito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A bailar! ¡Y te arrochó! ¡Soldávar! ¡Vamos! ¡A bailar! 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 Esa bendecina, bendecina, bendecina. Y arriba, arriba la vasita, lo pasas arriba. Y arriba, arriba la vasita. Y arriba, arriba la vasita. Y salú, salú ahora. Y arriba la vasita. Y arriba, 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 arriba la vasita. Tiene el paradiso de salud Arriba ese vasito, lindos familia Y lo cantamos Y sigue así, llegaron los familiares Los amigos también queridos, se dieron cita para celebrar Los 50 añitos de Mariluz Hilda Ramírez ¡Ey! Ahí están las lindas familia de Hurva San Juan de Iscos La Alfombra Verde La familia Inga Ramírez La familia Ochoa Sosnava La familia Cabrera La familia Ochoa La familia Rodríguez está aquí presente hoy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El vacino, el vacino, el guñante ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Galidad Internacional! ¡Chocodrino del amor! ¡Gracias, gracias! ¡Salud! ¡Vamos a parar nuestra cumpleañera! ¡Vamos a parar nuestra cumpleaños! 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 No, 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 no No, 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 no Simboliza vivencias, simboliza lucha, simboliza esfuerzos Quiero agradecer también la posibilidad de dirigir la palabra Y Mariluz, desearte muchos éxitos en la vida En una vida futura, personal, familiar y por qué no hasta profesional En esa medida, por encargo de mis sobrinos, la familia Peinados Osnábar Se hace presente en esta oportunidad Vale decir, Edi, Humán y Pedro Pablo Con los 10 televisores Ya no son pues de tubos Ahora son realmente solamente de placa Entonces ellos con mucho cariño Le hacen presente también acá A su prima linda, Mariluz Muchas gracias Orquesta Gracias a la familia Peinados Osnábar Y ahora Nos brindan las 10 cojitas de cerveza Ahora Ahora ¡Esa! 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 ¡Qué bonito! Saludos Para todos Las amistades Que están en el extranjero Y unos tipos por ahí Gracias, gracias Y saludos Vamos a brindarnos también Desde rica y espumante cervecita Algunas palabritas También cumpleañera Para la linda familia Para la familia Peinados Osnábar También que el día de hoy Nos brinde con mucho cariño y mucho amor Las 10 cajitas de cerveza Pedro Pablo Ahí estamos entonces Y te invito la familia Peinados, ¿no? Bueno Primeramente agradecer A nombre de Dios, ¿no? Gracias por el cariño De la familia Peinados Osnábar Me siento muy Enorgunicida Todo el recifo Los que nos siemblan cosechas Muchísimas gracias A nombre de Dios Les agradezco infinitamente Por el presente Que me están haciendo Gracias Bendiciones para todos Que Dios siga derramando Muchas gracias 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 Vamos a brindarnos Ahora sí De las ricas y espumantes Cervecitas Gracias De la familia Peinados Osnábar Gracias ¡Much 귀un nicht! ¡Muchas guys! ¡Muchas guys! ¿Cómo lo dicen? ¡Cantemos! ¡Qué bonito de esta manera cantamos el Api Verde! ¡Qué bonito de esta manera cantamos el Api Verde! ¡Gracias! ¡Y de esa forma, presura manda unida a Jijí! ¡Jijí! ¡Jijí! Aquí estamos señores damas y caballeros, acompañando en el bonito domástico el gran catalicio en los 50 años de vida de la Fiana Mariluz Inga Ramírez Entonces vamos a acceder Entonces antes de eso vamos a soplar la velita ya ¿Dónde está la torta? ¿Dónde están las velitas? ¿Ya? Ahí está la torta ¿Dónde están los fondos? Bueno favorita, hay que colaborar hay que colaborar a ver, hay que colaborar con una de esas cumbiañera Pide un deseo, un deseo Que pide su deseo mentalmente y que suple la vela Ahí estamos señores a palmas señores damas y caballeros y ahí estamos en esta torta bonita en esta torta bonita en esta torta bonita A ver a ver la mordidita de la torta ya a ver la compañera levantemos a ver el esposo levanta la torta mordidita 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 entonces, ahí estamos acompañando la segunda llena a continuación tenemos las palabras brillantes de parte del esposo ¿Ya? ahí estamos entonces del señor Edgar Ochoa lo recibo con un fuerte aplauso señores damas y caballeros buenas tardes buenas tardes primeramente para agradecer gracias a nuestro divino señor y desde luego gracias a toda la familia parte de mi esposa y de parte también de mi persona de la familia Ochoa que se han dado el don de venir desde Guachamarca a toda una y toda la familia de mi esposa Ramírez Inga Ramírez que más para poder agradecer a toda esta digna familia que nos encontramos reunidos acá en mi humilde hogar por los 50 años de mi esposa que verdaderamente Dios da es el momento de que nos une a esta linda familia para como dicen para seguir para adelante y agradecer de todo el corazón a mis cuñados a sus hermanos a mi esposa y a toda la familia que nos rodean que estamos reunidos en este humilde hogar muchísimas gracias de corazón a toda la familia no hay más palabras que elegir de repente y lo continuamos vamos a continuar hasta las últimas consecuencias gracias compadre abuelito comadre eddie la familia Gutarra Vladi su papá y toda la familia de tenerlos acá en casa familia a mi hijo Emilio Cabrera su linda esposa y a toda la familia creo que no hay más palabras que decirte a mi parte que quedo sumamente agradecido por tenerles presente a toda la familia muchísimas gracias losRERA S? muchísimas gracias a señoras y compañeros beso 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 aquí está tenemos las palabras abriendo de parte de los hijos. Ya los han fijado también por el cielo de su romántico, de su gran natalicio, de su linda madre. ¿Cómo ustedes? Buenas tardes a todos, familia presente en este día tan especial, celebrando el aromástico de mi madre y también un día muy importante para dos mujeres, el Día Internacional de la Mujer. Agradezco a todos su presencia acá. Es un día muy especial para mí, para mi linda madre, que está cumpliendo 50 años y como yo le dije anteriormente, 50 años no se cumple todos los años y ella quería algo más. Y luego yo le dije, ya, bueno, a lo que tú quieras, es tu cumpleaños, es tu comodidad, todo eso. Pero la gente la quiere mucho a ellas, ella es una persona muy humilde, muy trabajadora, que sabe ganarse el corazón de todos y creo que ahora le están devolviendo la retribución que ella daba. Y yo agradezco ustedes su presencia, estar en este día muy importante para ella, para mí, para su pareja, ella, para mi hermano, sus tíos, sus hermanos que están acá presentes. Yo agradezco y sus hermanos acá que de muy lejos vienen por el trabajo, se dieron el tiempo y están acá. Yo agradezco eso a sus compañeros de trabajo, a todos en general. Yo agradezco porque están acá, estando al lado de mi hermana, una persona muy maravillosa que ella me ha sacado adelante. Y gracias a ella estoy acá, soy lo que soy y siempre voy a estar agradecido con ella y voy a dar todo lo mejor por ella. Y yo, mi nombre es la audiencia, pero agradezco cada la presencia y muchas gracias por venir y a seguir festejando y celebrar la fiesta de mi madre. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Y ahora en César Marcos, señores de la oficina y de la Barça, yo creo que también en la parte de aquí, le pido a que le damos sus palabras, les doy un poco de oferta de aplausos. ¡Bravo! Yo me voy a agradecer a todos los que pudieron venir, para el caño de mi mamá, que lo quiero mucho. Y... el único que quiero decirles es que le doy un consejista por lo que yo llevo. Y un buen abrazo, por favor. ¡Bravo! ¡Precio y la de las bandas Algunas palabras de algún familiar? ¿ utilizan los羊 de barris? Para nuestro cuca llena. De parte... César, acá su hermano no se quiere quedar atrás. los 50 puntos de aplauso, señores de los cigalleros. Bueno, hermana linda, agradecerte por tenernos acá todos unidos. Hoy es un día muy especial para ti, para todos nosotros. Lo que te queremos, te amamos, cuñado, tus hijos, familia linda y todos los presentes. Gracias de verdad. Hacen, la unión de todos ustedes hacen que este momento sea muy especial, de verdad. Me emociona bastante y los quiero mucho. Gracias a todos. ¡Bravo! Muchísimas gracias a Palmas, a Cedentes. ¿Hay alguien más? No, ahí estamos. A ver, si hay alguien. Ahí estamos, uno de los días también, José. Bien, concorrencia presente. En primer lugar, agradecer al Señor Todopoderoso, porque el Señor hasta el momento le ha dado una vida de 50 años a mi sobrina Mari, ¿no? Y seguramente que ella va a seguir muchos años más adelante. Quiero felicitar a Mari, a Edgar y a sus hijos, que siempre van luchando día a día por progresar, por crecer, por hacer las cosas más grandes. Eso queremos todos nosotros como familia, cuando ellas progresan, cuando ellas van avanzando hacia lo positivo, nosotros las familias nos sentimos muy felices. A la vez, también quiero agradecer la presencia de todos sus familias. Acá lo ve a sus hermanos, también lo ve a sus sobrinos, a sus hijos, todo en unión, ¿no? La familia Ramírez siempre se ha restringido por ser unidos. Y esta reunión debe seguir adelante, hasta, no sé, infinitamente. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, quien les habla es Vladimir Uttarra, un amigo de muchos años de MAI, que por quien este día estamos reunidos y estamos festejando y agasajando el día de su cumpleaños. En realidad ha sido el día de ayer. Y qué coincidente de que el día de ayer también se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Yo estoy convencido de que es Moreña, es que se ha catalogado este día el Día Internacional de la Mujer. No para celebrar, sino para conmemorar el esfuerzo y la lucha que hicieron las mujeres a través de la historia para conseguir y conquistar lo que han conquistado y lo que han obtenido. Y estoy plenamente convencido de que el sinónimo de esa lucha y de ese esfuerzo es Marita aquí presente. No he necesitado conocerla muchos años ni de toda la vida para saber lo que representa y lo que significa esta gran mujer que tenemos aquí, y es la que tienes a tu lado. Debes sentirte dichoso a sus hijos. Siempre les he dicho de que lo mejor en la vida que les ha dado es su madre. Steve Jobs decía en su lecho de muerte. Puedo tener el reloj más fino. Es más con diamantes, un Rolex de 300 mil euros. Pero ese reloj, por más fin y por más costoso que sea, no va a poder detener el tiempo inconmensurable que simplemente nos va a llevar a la muerte. Puedo tener la mansión más inmensa y más cara del planeta, pero en algún rincóncito siempre voy a encontrar la soledad. Puedo comprarme un Aston Martin, un carro fino, un Lamborghini, un Ferrari si quisieran, pero igualito como un carro chinito, igualito me va a llevar al mismo destino que va a ser el cementerio. Señores, hay que valorar el momento, y estos momentos son los mejores que nos puede dar la vida. Hay que valorar. Marita Lita, te auguro el mejor de los éxitos, madrecita, aunque no hay necesidad. De por sí, tú sola, por lo que eres y por lo que vales, vas a conseguir todo lo que anhelas y lo que quieres, Marita. Te quiero mucho para siempre, Marita. Feliz cumpleaños, mamá. Gracias. Muchísimas gracias, señores, damas y caballeros. Se toman este entonces, salen las palabras para nuestra cumpleañera. No, 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 no. A ver si hay más. No habiendo más, señores, damas y caballeros, vamos a dar parte a nuestra cumpleañera. Los deseo con un fuerte aplauso, como ya esté. Bien. Primeramente, al ser adentro de mi mismo creador, para darme la oportunidad de crear, de cumplir los 50 años de vida. Como alguien dice, 50 años no se cumple, en esta oportunidad es difícil por las circunstancias de la vida. Agradezco infinitamente a mi esposa, a mis hijos, a mis familiares, que hicieron el esfuerzo para realizar esta ceremonia, para cumplir mi esposa, yo en verdad no lo tenía previsto esta sorpresa. Pero nuevamente, Real Mundo, que mil gracias a Dios, que les dé muchas bendiciones a todas las personas que dan un granito de arena para cumplir y senternos bien al cumplir los 50 años de vida. Me siento muy orgullosa al tener presente a todos aquí, las quiero, las quiero y las estimo mucho, a ver la presencia de ustedes, de todos ustedes en general, sin distinción de nadie, como antes y yo, ¿no? Yo siempre soy una persona humillita y siempre respetuosa, la más virtuosa, que yo no distingo lo pobre, lo bueno, lo malo, sino para mí todos son iguales, como Dios dice, ¿no? En la vida no hay distinción, todos somos iguales, cuando uno parca más allá, no existe la riqueza, la pobreza, nada. Y eso siempre lo lleva en mi corazón. Muchísimas gracias, presentes a todos, los llevo en mi corazón y las estimo mucho, porque sé que están presentes aquí, me quieren, me estiman. Es el reflejo de persona que tengo al contorno de mí, de parte de mi esposo, de los hijos, de parte mía. Muchísimas gracias y les pido por favor que sigamos compartiendo hasta las últimas consecuencias y sigamos divirtiéndonos fraternalmente. Muchísimas gracias a todos de corazón, las amo mucho a todos. Gracias. Muchísimas gracias señores regalos y cañeros, entonces, a continuación vamos a recibir los que vinieron con su regalito, ya podemos hacer entrega de regalo a nuestra compañera. Los que vinieron con su cervecita, ahora sí podemos hacer entrega. Pasemos adelante ahora sí, señores de Zapa Cicollero. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta unidad ceremonia. Gracias a la entrega de los hermosos regalos y la cajita de cerveza para nuestro compañero. ¡Bailan, bailan, bailan, bailan ahora! ¡Ey! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y ¿no dice? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vallan, bailan! ¡Vamos, vabalu personas y cañeros! ¡Ahí tenemos! ¡Es crisis, la pre companions! ¡No la pre流 a la prensa! ¡No la prensa la prensa! ¡No la prensa! ¡No la prensa la prensa! ¡Apuais! Que andallan. ¡Vamos, vago a volver a la prensa! ¡Vamos, vago a la prensa! ¡Me aleganean, me aleganean! ¡Existir! ¡Apullera! Ahí está el hermoso regalo de parte de ese pozo De parte del señor Rebegar Ochoa Zonóvar Mucho amor para su interposa Mariluxinga Ramírez Ahí están los familiares, amigos, amigos Un respetivo regalo Ochoa Zonóvar Cajita de Cerveza 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 Y hace bien la gran serviciada de parte de la familia Ochoa Cajita de Cerveza 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 ¡Vamos, papacita! ¡Y una papacita! ¡Sacadito! 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 ¡Acompañada por la propuesta! ¡Y ahí estamos, avusinos! ¡Vamos! A ver, la orquesta nos piden los hermanos Inga Ramírez, un santiaguito. ¡Santiaguito! Ahí está el sobre y cerrado. Un santiago nos piden los hermanos Inga Ramírez. Hoy haciendo la entrega de su regalo también a su linda hermana Mariluz Inga Ramírez. Gracias a todos los hermanos Inga Ramírez. Ahí está la llenada Ricardina, con su cajita de cerveza. ¡Vamos! Con la calidad internacional, Chocolatitos del Amor, se viene la familia Inga Ramírez. Gracias a todos los hermanos Inga Ramírez. Gracias a todos los hermanos Inga Ramírez.